Fernando Hierro deja colgado a las Chivas y ya tiene todo listo para irse al Al Nacer de Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo por una oferta económica muy lucrativa. ¡Bienvenido a Force! Mientras tanto, en Verde Valle... Luego de que semanas atrás el directivo español Fernando Hierro fuera vinculado al equipo de Arabia Saudita Al Nacer, este día se confirmó su salida de las Chivas del Guadalajara, con quien llegó a conseguir una final y una semifinal en la Liga MX durante su gestión. En un video publicado en las redes sociales de Chivas, Hierro se despidió de la afición rojiblanca y aseguró que lleva un lazo de por vida con el Guadalajara, por lo que no descarta regresar a la ciudad en futuras ocasiones. Como saben, el fútbol de Arabia Saudita, o sea, la talacha cara para los profesionales, paga muy bien, por lo que la oferta del Al Nacer para Fernando Hierro sería muy atractiva. De acuerdo a Jesús Hernández de Periodico Récord, Fernando Hierro recibiría una prima de 10 millones de dólares solo por firmar con el club, además de un sueldo estimado entre 10 y 12 millones de dólares anuales. Difícil de resistirse. Vamos al fútbol internacional. Y en la Conference League tenemos nuevo campeón. Se trata del Olimpiakos que venció a la Fiorentina Italia con solitario gol de El Cavi, al minuto 116 en tiempos extra. ¡Felicidades campeones! Atención culés, noticias importantes. Después de tantos dimes y diretes, por fin, el Barcelona hace oficial la contratación del entrenador alemán Hansi Flink, quien se hará cargo del primer equipo culé tras la destitución de Xavi Hernández. De acuerdo al periodista italiano Fabrizio Romano, Flink firmó con los culés por dos temporadas, en las que buscará regresar de nueva cuenta a los blaugranas al máximo nivel. Para estar bien informado de todos tus deportes favoritos, suscríbete aquí a Force. Otro entrenador que se reunió a un reto es el italiano Enzo Maresca, quien llegó a un acuerdo de 5 años con el Chelsea, quien despidió hace una semana a Mauricio Pochettino, por lo que apunta que los blues apostarán por un proyecto a largo plazo. Aprovechando que estamos hablando de figuras italianas, el legendario defensor Leonardo Buonucci anunció su retiro del fútbol profesional tras su reciente paso por el Fenerbahce de Turquía. Buonucci fue un multicampeón en Italia con la Juventus, además de conseguir la Eurocopa en 2020 para la selección italiana, un auténtico maestro de las artes defensivas sobre el terreno de juego. Quien también dijo adiós pero de su club es el guardameta mexicano Guillermo Ochoa, quien cerró su etapa con la Salertinana de Italia, equipo con el que perdió la categoría en la Serie A en la recién campaña que acaba de finalizar. De momento hay versiones de que Ochoa podría rescalar en la nueva franquicia de la MLS y el San Diego FC, sin embargo no hay nada oficial, pero ya saben que aquí les actualizamos de cualquier movimiento que se genere. En la Casa Blanca, el atacante brasileño del Real Madrid, Rodrigo Góez, vaya que ocasionó polémica en el campamento merengue a unos días de la gran final de la UEFA Champions League, pues en una entrevista dejó entrever que podría dejar al Madrid en caso de perder protagonismo. Ante esto, el mismo jugador salió a aclarar la situación en redes sociales y aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. Y ahora vamos de golpe al último del boxeo. El boxeo del tapatío Saúl Canelo Álvarez tiene un auténtico problema, pues ahora tiene rivales mandatorios por el CMB con David Benavides, por el FIP con William School y ahora también con Edgar Berlanga por la AMB, por lo que en caso de incumplir con alguno de ellos, podría perder uno de sus cinturones de campeón indiscutido en las 168 libras. De acuerdo a medio tiempo, se espera que el 6 de junio Canelo Álvarez emita una respuesta para definir a su contendiente para su combate en septiembre, o de lo contrario podría estarse despidiendo de uno de sus cinturones. ¿Qué pelea les gustaría ver a ustedes? Pasémonos al deporte blanco. Este día en la segunda ronda del Roland Garros, el español Carlos Alcaraz y el griego Stefano Cipci Paz pasaron de fase al vencer a sus respectivos rivales en la capital francesa. La actividad en la NBA. Cuando todos esperaban que los Mavericks Dallas completaran una barrida sobre los Minnesota Timberwolves, justo como los Boston Celtics hicieron con los Indiana Pacers, el talento de Anthony Edwards llevó a los Wolves a ganar su primer juego en las finales de Conferencia Oeste y a forzar al menos un quinto juego. El próximo encuentro entre Dallas y Minnesota será este miércoles 30 de mayo en punto de las 18.30 horas. ¿Será que los Wolves logran una remontada de época o los MAPS terminan con el trabajo de una vez por todas? ¿Y en noticias de nuestro Checo Pérez? Obviamente no podemos irnos sin hablar de nuestro viejo sabroso y ministro mexicano de defensa, Sergio Checo Pérez, piloto tapatío de Red Bull, quien podría tener más complicaciones tras el aparatoso accidente que sufrió en el reciente Gran Premio de Mónaco. Y es que de acuerdo a información replicada por Motosport, el asesor de Red Bull, Helmut Markut, señaló que no saben cuál es el estatus del motor y caja de cambios del monoplace de Checo tras el impacto, por lo que en caso de tener que superar los cambios permitidos de ambos elementos a lo largo de la temporada, esto implicaría sanciones para el tapatío en su lugar de salida en la parrilla. Esperemos que Checo Pérez no necesite más allá de lo permitido, pero ya veremos. Recuerda suscribirte a Force y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos mañana para más información con lo más destacado del ámbito deportivo. ¡Suscríbete al canal!